Bueno, continuamos, continuamos acá en Vladimir Laguna con el presidente de Fede Cámaras, Carlos Larrazábal. Te dejaba una pregunta a propósito del debate que se dio en la Asamblea Nacional Constituyente y de lo que se escuchó allí de barras, o yo no sé si eran constituyentes, pero barras pidiendo, pues, gritos, pidiendo paredón en Venezuela, las cosas que algunos relativizan, pero a mí en lo particular me preocupó porque, bueno, hay historias terribles en la humanidad que comienzan por cosas como esas, ¿no? Sí, yo creo que es sumamente preocupante que en una instancia como esa se esté propiciando lo que, y también cosechando, creo yo, lo que se ha sembrado por mucho tiempo, porque aquí la intolerancia política se ha sembrado por mucho tiempo, la persecución política y al que piensa y al que opina de diferente se ha sembrado por mucho tiempo, y paradójicamente esa misma instancia que decía esos gritos que son totalmente, lo tienes que rechazar cualquier persona con sentido común y con cualquier grado de humanidad, es la misma que aprobó una ley del odio, contra el odio, hace un poco más de un año, y eso hoy en día estamos en esa realidad. Yo creo que hay que buscar los mecanismos de consenso en la población, hay que entender que hay que buscar un cambio del modelo y los factores políticos, hasta los que tienen su ideología, como ha sucedido en otras partes del mundo, entender y por la vía de los hechos que los modelos socialistas, todos, sin excepción, en el mundo, han terminado como está terminando el modelo socialista en Venezuela, con progresa, con destrucción, con hambre, veamos el tema de China, China después de años de comunismo tuvo que emigrar a un sistema de mercado, vemos hasta Cuba, después de años de un modelo, hasta está abriendo la inversión privada y no persigue a los inversionistas internacionales que llegan, pero aquí estamos empeñados en tratar de buscar un Estado comunal, un modelo socialista comunista que destruye la libre iniciativa privada, que destruye cualquier libertad personal que cualquier ciudadano pueda tener para buscar una mejor calidad de vida y que busca a todos los ciudadanos a depender de las dádivas que te da el Estado. Y el que opine diferente, vemos cómo han perseguido los medios de comunicación cerrados. ¿Cuántos? Nosotros afiliamos a los medios de comunicación también en Fede Cámara. ¿Y cuántas? ¿Cómo está la Cámara de Radio, todas las emisoras de radio que han sido afectadas? Obviamente las cámaras de televisión, desde el momento Radio Caracas, los periódicos que no tienen papel. ¿Cuántos periódicos de papel, no de página web, quedan en Venezuela hoy en día? Y eso es un modelo a la intolerancia, un modelo que no permite la disidencia, un modelo que no permite que alguien opine diferente de lo que el gobierno quiere escuchar. Ahora, también es bueno decir que lamentablemente las expresiones del odio terminan contaminando todos los factores, porque la promoción del odio no es exclusividad de un factor. Yo creo que ha habido también, digamos, a veces concesiones en esa dirección por parte de quienes se oponen al gobierno, no todos, ¿verdad? Porque no se puede decir que todo el chavismo practica el odio, pero tampoco podemos ocultar que también hay factores, no todos, que en el otro extremo lo practican y lo promueven. Y eso tenemos que buscar la forma de cauterizarlo, ¿no? Mira, los extremos en toda la sociedad, en todos los factores son malos. El ser humano siempre tiene que tratar de buscar los equilibrios, los equilibrios. Y por eso cualquier persona que esté en la oposición, y hay muchos que también quizás lo dicen, y uno a veces los ve por las redes sociales, que en una transición los factores del gobierno, los chavistas, no pueden existir. Eso tampoco es positivo, porque en la Venezuela que tenemos que construir, tenemos que caber todos. Bueno, ahí está el proyecto, ahí está la constitución del año 99. Tenemos que caber todos. Si la aplicáramos, no tendríamos mayor problema. Exacto. Donde tú tengas un sistema de libertades, donde vuelvas a tener la separación de los poderes. Porque ahí empiezan los problemas que estamos viendo ahorita. Cuando el gobierno nacional, el modelo chavista, con el presidente Chávez a la cabeza, crea y unifica todos los poderes públicos, prácticamente uno solo, donde se confunde el Estado y el gobierno, porque hoy en día no tenemos Estado y el gobierno es una sola cosa. Y se promueve que sea así. No hay separación de poder, no hay equilibrios en la sociedad. Y la sociedad tiene que tener equilibrios. Cuando tú tengas una Asamblea Nacional que investigue, supervise, tú tengas una fiscalía que no dependa del poder ejecutivo, que tenga independencia, tienes que tener un banco central que sea independiente, no sea la caja chica del gobierno. Ahí es donde nacen todos los problemas que estamos viviendo ahorita. La ausencia de contrapeso. La ausencia de contrapeso en la sociedad es uno de los factores fundamentales que estamos viviendo ahorita. Bueno, fíjate, con respecto a ese asunto de lo que escuchamos de la constituyente, yo no puedo decir que fue el constituyente tal o cual el que dijo eso, porque sería una irresponsabilidad a mi parte. Simplemente se escuchó, se escuchó a través incluso del canal del Estado, lo cual también es algo preocupante. A mí, pero más que haber escuchado eso, lo que me preocupó fue que no levantó la mano ni la voz ningún constituyente para decir eso no se debe gritar, eso no es lo correcto, eso no es constitucional. Eso es lo que a mí en lo particular me preocupa y lo que en particular me gustaría llamar pues a que esa situación, primero no se repita, y segundo que alguna voz de peso en el gobierno salga diciendo esa no es nuestra política y la repudiamos. Vamos a la pausa. Ya venimos. Gracias. Gracias. Gracias.